Sean bienvenidos. Soy el estudiante Joel Emanuel Leomelo, estudiante de la Facultad de Enfermería. En este video les voy a hablar sobre la enfermedad de la tuberculosis, la cual es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Les contaré mediante una historia la forma de contagio, los síntomas, tratamientos y la forma de prevención. Empecemos. Marcelo hace unos días fue a comprar unos productos a la tienda. Al salir de la tienda se topó con una persona que estaba tosiendo. Marcelo no le tomó mucha importancia y se dirigió a su casa. Después de unos días, Marcelo empezó a sentir algunos síntomas. Debilidad o fatiga, fiebre, pérdida de peso, falta de apetito, escalos fríos, dolor de pecho, tos con sangre. Marcelo, al ver cómo estaba, cómo se encontraba, decidió ir al hospital. El médico, al ver los síntomas que estaba presentando, le pidió que se realice la prueba de tuberculina para comprobar si presenta la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Después de unos días, sale positivo que presenta la bacteria. Con lo cual, el médico le recomienda recibir un tratamiento de medicamentos durante 6 a 9 meses. Entre estos medicamentos se encuentran los medicamentos de primera línea, tales como la isomniacida, etambutol, la rifampina, pilacinamida. La prevención nos ayudará a no contagiarnos de la tuberculosis. Una de las formas más importantes de la prevención son la vacuna, la BCG, la cual nos sirve para prevenir las formas graves de la tuberculosis. Creado usando Paltoon